¿Y Jungkook parte hacia Qatar? El 24 de octubre Jungkook fue visto en el aeropuerto de Seúl partiendo a Qatar. Se informó que estaba volando con un avión fletado y Jungkook está de visita a Qatar para promocionar la Copa del Mundo 2022. Luciendo sus encantos casuales, Jungkook saludó a los reporteros y a los fans que se dirigía al vuelo. ¿Será que Jungkook irá a promocionar su nueva canción o sus canciones en el mundial? Y Chen Dexo revela fotos conceptuales sentimentales en la playa para su nuevo mini álbum. El cantante ha estado lanzando varios teasers en preparación para su regreso en solitario con el tercer mini álbum Last Scene. En estos teasers lanzados el 24 de octubre hora coreana, se le ve a Chen en la playa irradiando una vibra sentimental general mientras se sienta en la puesta de sol. El álbum está programado para ser lanzado el 31 de octubre a las 6 pm hora coreana, así que estén atentos para más teasers. Y Chen muestra sus impresionantes imágenes en el concepto lunar eclipse para su sencillo en solitario. El 25 de octubre a la medianoche, el cantante global lanzó nuevas fotos conceptuales que muestran su increíble efecto visual a la altura de su apodo Worldwide Handsome. En esta se ve a Jean vistiendo una chaqueta de cuero con pantalones negros y una camisa negra. Recordemos que Jean interpretará la canción por primera vez en el concierto de Coldplay en Buenos Aires, Argentina, el 28 de octubre. Y otros internautas hablan sobre ser testigos del abuso de Omega X por parte de su agencia Spear Entertainment. El grupo concluyó su etapa norteamericana de su gira. Con el espectáculo Los Ángeles, esa misma noche un fan escuchó a los miembros siendo abusados verbal y físicamente por el CEO de su agencia de gestión Spear Entertainment. Chicos, estaba esperando el Uber al que llamé afuera y vi al director general de la empresa golpeando a los miembros. Realmente no sabía qué hacer ya que mis manos temblaban mucho. Estaban siendo golpeados justo enfrente de mí, pero yo no podía hacer nada. Bueno, esto es lo que afirmó la fam, no sabemos realmente. Después del video que fue tendencia junto con Hashtag Protect Omega X, cuando los internautas expresaron su preocupación por los integrantes, Spear Entertainment emitió una declaración sobre las acusaciones del abuso afirmado por los fans. Hola, soy la gerencia de Omega X, Spear Entertainment. Primero nos gustaría disculparnos sinceramente por causarles preocupación con las noticias recientes. El 22 de octubre, hora local, Omega X completó su primera gira mundial con Egg Don Gip en Los Ángeles. Luego de su gira de un mes, que comenzó en Guadalajara, México, el 16 de septiembre y terminó en Los Ángeles, Estados Unidos, el 22 de octubre tuvimos una cena de celebración con todo el equipo. La conversación que ha circulado por las redes sociales quedó grabada en la cena. En ese momento había completado todas las etapas de gira de los miembros de Omega X y el equipo de Spear Entertainment estaban discutiendo el arduo trabajo que se realizó en los conciertos, así como el futuro que está por venir. Durante esta discusión también hablamos sobre ciertos momentos que causaron decepción entre nosotros y al hacerlo la conversación se acaloró y se alzó dos veces. Tengan en cuenta que seguiremos comunicándonos después de la cena y Spear Entertainment y los miembros desde entonces han resuelto todos los resentimientos. Hemos llegado a la conclusión de seguir avanzando juntos, siendo siempre más considerados unos con otros. Este último mes de gira, conocer a los fans de todo el mundo que aman y apoyan a los miembros ha sido un momento increíblemente significativo tanto para Omega X como para el equipo administrativo de Spear Entertainment y aunque hemos hecho todo lo posible para cumplir nuestras promesas con los fans, nos disculpamos por haber causado tanta preocupación al final. Spear Entertainment quisiera agradecer nuevamente a los fans por apoyar de todo corazón a Omega X. Como sugiere el nombre de Omega X, el grupo continuará compartiendo y creando momentos valiosos desde el principio hasta el fin y nosotros como gerencia prometemos proteger tanto Omega X como a los fans en estos momentos. Nuevamente extendemos nuestras más sinceras disculpas por la situación. Además se confirmó que la mujer en cuestión era la directora ejecutiva, una mujer llamada Canción G. Incluso lo confesó en un reporte exclusivo con SBS. Aún así ella también defendió sus acciones. Nos dimos cuenta de que los asientos que reservamos originalmente podían hacer que los miembros se sentaran mezclados con los fanáticos. Entonces hablamos sobre la posibilidad de cancelar los boletos de hace tres días. No es cierto que dejamos a los miembros atrás a propósito. Es una acusación unilateral iniciada por un antifanático que es hostil hacia la gerencia. Estaba exhausta porque estuve despierta varias noches seguidas. Incluso me sangró la nariz porque estaba muy cansada. Pero los miembros no pensaron en hacerme sentir mejor. No se preocuparon por mí. Así que me sentí molesta y actué por decepción. Por lo general soy extremadamente educado con los miembros. Incluso uso honoríficos cuando hablo con ellos. Canción G de Spider Entertainment. Bueno, aunque a muchos no les guste, sabemos que hay personas que son digamos más sensibles y cuando se enojan, se enojan bastante. Cuando están enamoradas, están muy enamoradas. Pero pues esto suele suceder varias veces. No voy a decir qué género es, pero ustedes saben. Si bien afirmó que generalmente es cortés con los miembros, los internautas dicen lo contrario. La gira de Omega X 2022 por América del Norte ciertamente no ha sido una gira fácil. Si bien Omega X originalmente estaba programado para comenzar su gira el 1 de octubre en Boston, Massachusetts y se embarcó en 14 conciertos en 12 estadios, algunos conciertos se cancelaron al principio. Spider Entertainment terminó llamando a la empresa de promoción responsable de la gira estadounidense, MC Entertainment. Después de esto, un internauta informó que su madre fue testigo de cómo una mujer le gritaba a Omega X más de una vez en el aeropuerto mientras estaban atrapados en Chile. Ahora desde que Forex, fanático de Omega X, compartió el clip de audio de los miembros siendo horriblemente maltratados por el CEO Cancio G, e incluso más internautas están hablando sobre más casos en los que Omega X ha sido maltratados. Arroba y jate JYP en Twitter compartió una historia sobre un grupo de chicos de K-pop pero no reveló los nombres. Aún así, según el momento de su publicación y los eventos recientes relacionados con Omega X, Forex reconoció de inmediato que eran ellos. Su madre también le contó sobre una mujer que abusaba verbal y físicamente al grupo en un hotel de su familia. Hubo múltiples testigos en el personal y el hotel y los huéspedes. Un hombre había tratado de intervenir el nombre de los miembros, ya que estaban visiblemente molestos y llorando, pero les preocupaba que sólo empeorara la situación. La madre del internauta también amenazó con llamar a la policía. La familia del internauta intentó ayudar a los miembros separándolos de la mujer en cuestión. Aún así, la mujer los acosaba continuamente. En la declaración final del internauta afirmaba que no estaban seguros de si era la misma directora ejecutiva del incidente en Los Ángeles, pero basándose en las historias parece más probable. Aforex, que es arroba a hot4omegax en Twitter, que se hospedaba en el mismo hotel que Omega X en Los Ángeles, también relató lo que presenció en la situación mientras que Spirit Entertainment afirmaba que todo había sido entre comillas resuelto. Arroba hot4omegax afirmó que vio a Hung Gyom en el vestíbulo con un gerente alrededor de las 2.30 de la mañana. Afirmó que parecía que, entre comillas, estaba en tiempo fuera y que la atmósfera era muy tensa e incómoda. La segunda vez que lo vieron evitó el contacto visual. Otro forex, es decir, arroba a MyLovely7 en Twitter, compartió lo que presenció mientras esperaba en un café. Algunos miembros del personal habían venido a recibir entregas de alimentos. Por lo que podían ver, parecía que a los miembros no se les permitió ir a buscar sus propias órdenes. Se dieron cuenta de que un pedido de café para Jay se cree que es Jungwon, especialmente porque se sabe que le encanta el café, no se había recogido en más de una hora. Además de los incidentes relacionados con el CEO, Forex compartió lo duro que había sido su manager tanto con los miembros como con los fans. Forex también señala cómo los discursos finales de los miembros podrían haber aludido al maltrato que estaban enfrentando. Jungyeong alentó a Forex a decirle a alguien si alguna vez alguien los lastimó o maldijo. Asimismo, la personalidad de las redes sociales, Edward Avila, quien previamente filmó videos con Omega X, habló sobre su experiencia con el director ejecutivo de Spear Entertainment. La evidencia del video del incidente más reciente en el que Kanseon-hee abusó verbal y físicamente de los miembros ha sido publicada desde entonces. Pero bueno, ¿tú qué opinas acerca de esto? Obviamente una persona que maltrata a otros siempre va a decir que no lo hizo, que a lo mejor estaba pasando por un mal momento o tal vez va a hacerse la víctima. Así que, ay pobrecita, es que tengo un mal momento, así que no me digan cosas y de repente ya no, ya se solucionó todo y obviamente sigue lo mismo, sigue haciendo las mismas acciones. Pues a veces hay como que otro tipo de abusos, pero el psicológico a veces es como que de algunas ciertas personas, que mejor no vamos a decir qué tipo de personas son, pero ustedes ya saben. I came to LA 3 años atrás. Team fights so fast. A lot of things have changed but it remains in my head So I wanna tell you something If you get hurt in your life, get cursed by someone Tell somebody, please tell somebody If you handle it alone, it will eat you out And it will stay in your head Will you give me a chance to protect you?